cosas. Antes los gobiernos repetían porque hacían cosas buenas. Ahora no, ahora es todo lo contrario. Fíjese, bueno, digo, resalto esto de ahora, el caso de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro representa a Hugo Chávez, un hombre que en 14 años, bueno, destrozó a Venezuela. 150 mil muertos por violencia en Venezuela. Venezuela es el último país de América Latina. Venezuela es un país donde no hay libertad de expresión. Venezuela es un país donde no se puede salir por la noche. Venezuela, porque claro, no se sabe si se regresa. Venezuela es un país donde realmente hay muchas veces que no se consiguen las cosas para comer en los supermercados. Venezuela es un país donde está manipulada la educación. Venezuela es un país donde se altera la historia de Venezuela. Y realmente Venezuela es un país donde hay exiliados políticos, donde los militares principales de Venezuela están en la cárcel. Y Venezuela es un país que realmente no es fiable. Es el segundo país del mundo en inseguridad. Y gana, dicen que gana Maduro, Nicolás Maduro. Y sin embargo Capriles que hablaba de cosas buenas, de regreso a Venezuela, de Venezuela democráticamente, no, no gana Capriles. A mí me parece que todo eso está manipulado, ¿sabes? Yo se lo digo porque yo soy intelectual venezolano. La izquierda, la izquierda nunca ha hecho cosas buenas. Fíjese usted los 14 años de Felipe González. Fíjese usted los 8 años de Zapatero. Fíjese usted el caso de Holán. En 10 meses Francia está destrozada. Fíjese usted el caso de Cuba, el caso de Rusia, el caso de los países de América Latina, el caso de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua. ¿Qué se puede esperar de eso? Estos señores aspiran a volver a ganar el gobierno, haciendo cosas malas. No señor, lo ético es que se gane un gobierno cuando se ganen las elecciones, cuando se hacen cosas buenas. Por el caso de Venezuela, yo le digo sinceramente, Venezuela está destrozada con los 14 años. Totalmente destrozada, desangrada. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suaje desde París Intelectual Venezolano. Si queréis buscar algo acerca de Carlos Alberto Acosta Suaje, buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suaje, poniéndolo por separado en www.cunyoutube.com, agregando izquierda, agregando socialismo, agregando 28 años de política, agregando embajada, agregando currículum, agregando Lange, agregando Chávez, agregando Nicolás Maduro, agregando Zapatero, defensa de la Iglesia Católica también, evangelios y defensa de los derechos humanos. Gracias por su atención, como siempre a sus órdenes.